...que ya se están hablando de pasajes de anticipación, digamos. El previaje. El previaje, el previaje. Así que bueno, vamos a estar en contacto con Ariel Jiménez. Ariel, buenos días. ¿Cómo está María Tapias y Jorge Pereira? Los saludan. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, Ariel. ¿Qué tal? Buen día. Ariel, el turismo interno se habilitó en la provincia de San Juan y uno sueña con poder viajar no solo en San Juan, sino en el resto del país. ¿Cómo van con esta venta de pasajes? Mira, vos sabes que el gobierno nacional sacó un programa muy bueno, que es el plan de previaje, que te da la posibilidad de... ¿Qué significa el programa de previaje? Que de todos los paquetes que vos compres para vacacionar en el país, desde el 8 de octubre hasta el 31 de diciembre, el gobierno nacional te habilita una billetera virtual y te devuelve el 50% de la compra. El programa es muy bueno y todo lo que compres ahora para el 2021 vas a tener la devolución del 50%. Sí. Había una salvedad para vacaciones de verano, que era que todo lo que compraba durante octubre te servía esa compra únicamente para enero y febrero. Eso se extendió hasta el 15 de noviembre y bueno, si vos te acercás hoy a una agencia de viaje y compras tu paquete para el verano, vas a poder tener la opción de tener una devolución del 50% de lo que compres en una billetera virtual a partir del momento en que se realice el viaje. Bien. ¿Y cómo está la venta? ¿Cómo está funcionando si la venta? Mirá, el plan es muy bueno, pero realmente no estaría funcionando. No estaría funcionando porque estamos teniendo algunas dificultades con el tema de protocolos en todo el país, no hay unificación de protocolos, por ejemplo, en el transporte. Si tenemos que comercializar San Juan y hoy día tenemos una restricción que es el tema del ingreso con el PCR negativo. Claro. Y eso te limita y no te deja jugar en igualdad de condiciones con otras provincias como puede llegar a ser Mendoza o Córdoba, que no tienen ningún tipo de restricciones ni requisitos como es esto del PCR negativo. Claro. De todas maneras, ¿ustedes tienen la esperanza de que esto va a mejorar un poquito con el paso de los días, de los meses justamente y si cambia la situación de pandemia? Mirá, llevamos nueve meses prácticamente sin trabajar o sin venta. Y nueve meses sin venta hace prácticamente inviable el funcionamiento. Estamos poniendo mucha voluntad, pero la ayuda de parte del gobierno ha sido quizás no suficiente. Ha habido ayuda, pero no ha sido suficiente. Y las agencias de viajes y todo el personal que involucra a las agencias de viajes no la estamos pasando bien. Bien. Vos me decís, quizás pensar a futuro. No, nosotros estamos pensando hoy porque realmente necesitamos empezar a vender. Y si el gobierno provincial, por ejemplo, hoy te pone una restricción al ingreso a la provincia y eso nos está limitando a nosotros salir a comercializar la provincia e inclusive salir a venderle o venderle al mismo sanjuanino que se quiere ir a vacacionar. Porque el sanjuanino que se tiene que ir a vacacionar tiene que pensar hoy que al regreso de sus vacaciones va a tener que venir con un PCR negativo. Y eso tampoco te ayuda mucho al momento de comercializar. Hoy la medida para el sector del turismo y para el sector de agencias de viajes no está ayudando para nada. Bien. Y la venta de pasajes o paquetes turísticos en lo que es el turismo interno es poca. ¿Cómo la podés analizar? Mirá, la verdad es que quizás para los departamentos turísticos y para los prestadores de servicios turísticos de los departamentos les está funcionando. Con esta restricción de un 50% de ocupación quizás no como la apertura del turismo interno que tuvimos allá por el mes de julio. Realmente en ese periodo trabajaron muy bien los departamentos y trabajaron muy bien los prestadores, todos los prestadores en general. Hoy con esta restricción del 50% de ocupación en las camas no está ayudando pero están trabajando. Las agencias de viajes, yo te diría que ninguna está vendiendo turismo interno porque el sanjuanino si tiene que viajar va y contrata de forma directa porque tiene algún amigo, algún conocido, algún familiar. Entonces no lo hace a través de la agencia de viajes, si lo hace de forma directa. Claro. Ariel, ¿y cómo se están manteniendo las agencias? Seguramente algunas ya cerraron, ¿no? Mira, hay algunas agencias que pidieron al Ministerio de Turismo de la Nación un cierre temporario o esto de poder trabajar con office, que quiere decir que están trabajando desde sus casas y evitando todo tipo de costos de estructura, ¿no? Alquiler, servicios y estas cosas. Por el momento, a principio del año, a principio de cómo se llama, de esta temporada de COVID, cerraron cuatro agencias. En este último tiempo, gracias a Dios no, pero están trabajando desde otros lugares. Es más, hay agencias de viajes que por ahí hasta los propios dueños están haciendo otras cosas que no están relacionadas a la venta de paquetes. Porque realmente está todo muy parado. Bien. Ariel, ¿y ustedes se han podido reunir con la Ministra de Turismo? ¿Cuáles son las propuestas que ustedes también pueden ofrecer o pueden proponer justamente para poder mejorar la situación y ver y apuntar que San Juan tenga un movimiento mayor también para estas vacaciones? Mira, tenemos comunicación prácticamente fluida con el Secretario de Turismo de la Provincia, con Roberto Juárez, donde nosotros entendemos que para terminar de empezar a activar esa pequeña rueda que empezó con la apertura de los primeros vuelos a la provincia, con estas pocas frecuencias de colectivos que estamos teniendo a Mendoza, es el tema de sacar la condición del PCR negativo. Una vez que saquemos esta restricción, realmente como que la situación empieza a cambiar. Nos vamos a encontrar con colectivos, por ejemplo, de la empresa del Sur y Mediagua, que es la que está yendo a Mendoza en este momento, que va con su capacidad permitida prácticamente completa y de vuelta viene con 4 o 5 pasajeros. No hay un equilibrio entre los pasajeros que van con respecto a los pasajeros que vuelven. Entonces, y esto tiene que ver con el PCR negativo. Claro. El costo es alto y realmente si tenés que salir de la provincia, tenés que pensar en que vas a tener que afrontar ese gasto. Y si venís a la provincia, ya tenés que venir con el PCR negativo y eso también incluye otro gasto. Claro, claro, sí. Y Ariel, ¿y la posibilidad de ir ampliando los destinos vía terrestre? Porque hoy solamente vuelo a Buenos Aires y vía terrestre hacia Mendoza. ¿Esto también se ha planteado? Sí, claro que se está planteando. Es más, hasta la misma asociación de empresas de transporte están pechando para que esta situación se vaya revirtiendo. Por el momento, yo creo que hasta que no termine el tema del requisito del PCR negativo, ir a, por ejemplo, a Buenos Aires, los costos no te ayudan porque si sabés ya que de movida tenés un 50% de ocupación en la ocupación, tenés que ir a Buenos Aires con ese 50% y tenés que venir vacío, realmente te conviene dejar los colectivos guardados en la empresa y no ponerlos en movimiento. Ariel, ¿ustedes tienen la esperanza que ya sobre fines de diciembre, los primeros días de enero, la cosa pueda cambiar? Si Dios quiere, esperemos que sea ahora a principios de diciembre que empiece a cambiar. Bueno, que entienda el gobierno de la provincia que esta medida no está ayudando mucho al sector y que lo levante lo antes posible. Una vez que se levante esta medida, yo creo que la cosa empieza a cambiar de a poquito. Bien. Ariel, lo cambio un poquito de tema y no tiene que ver con la situación turística de estos momentos, sino con los viajes de egresado que este año no se realizaron. ¿Cuál es la situación para este sector? ¿Y qué se piensa? Porque uno siempre pensaba en el previaje también que ustedes vendían, en la preventa que se hacían de un año para otro. ¿Cómo está esta situación? Mirá, las agencias de viaje estudiantil están trabajando en reprogramar lo que no se pudo hacer en el 2020 y están empezando a trabajar en la apertura, apenas comience la apertura del turismo, van a empezar esos estudiantes a viajar con las reprogramaciones. Y esas empresas de turismo ya están empezando a planificar las ventas para el 2022. Y sí, pero ha sido como difícil mantenerse este año, ¿no? Me imagino que en misma situación que el resto de las agencias. Y todas las agencias hemos pasado exactamente lo mismo. Tenemos agencias que hacen turismo receptivo, otras que hacen turismo emisivo, emisivo nacional, internacional, otras que hacen quinceañera, otras que hacen estudiantil. Y la situación ha sido exactamente igual para todas. Muy difícil. ¿Ha habido personas o hubo algunos pasajeros que te han pedido la devolución, tanto en el turismo estudiantil como en el resto de los paquetes? Mirá, lo que se ha trabajado siempre es en el tema de la reprogramación. Al pasajero le conviene reprogramar y no la devolución, porque la devolución tiene algún tipo de desventaja al momento de recibir el dinero. Entonces, si vos reprogramás, sabés que estás con un plus de que compraste un paquete que te costó diez pesos y que cuando lo vayas a utilizar a futuro, ese paquete no cuesta diez pesos, cuesta veinte. Claro. Claro. ¿Sí? Claro, es que ese es el problema justamente por eso que muchas veces la gente prefiere que le devuelvan el dinero y no pagar un sobreprecio justamente con una culpa que no tienen ellos. No, no, porque si vos reprogramás no tenés que pagar la diferencia. Claro. ¿Sí? Ariel, ¿y esta fluctuación del dólar también les complica a ustedes para poder organizar paquetes a futuro? Y el tema del dólar, sobre todo es por el tema de los viajes al exterior. Y nosotros venimos con dificultades en cuanto a las ventas desde fines del año pasado. Acordate que una de las primeras medidas que tuvo el gobierno nacional fue el tema del del 35%, el tema del impuesto país. Y cuando quisiste acordar, entre diciembre y mayo, junio de este año, todos los pasajeros que viajaban al exterior tienen un incremento de un 65% con respecto al año pasado. Claro, claro, claro. Sí, así que si el dólar está más alto, más caro, realmente no te mueve la aguja, sino lo que sí te mueve la... la diferencia está en que el pasajero paga más porque tenemos un 65% de impuestos que te hacen más caro un producto, un paquete. Bien. Bien, Ariel. Muy bien, gracias por atendernos y esperemos que la cosa cambie justamente para el bien de ustedes también los agencieros. Bueno, muchas gracias, esperemos que así sea. Bien. Muchas gracias. Que tenga buen día.